...y feliz, sé que yo no era la rosa, otra voz, alivada en ti. Y el instante tuviste que ver, que duele que siempre me llenia. ...y feliz, sé que yo no era la rosa, otra voz, alivada en ti. ...y feliz, sé que yo no era la rosa, otra voz, alivada en ti. ...y feliz, sé que yo no era la rosa, otra voz, alivada en ti. ...y feliz, sé que yo no era la rosa, otra voz, alivada en ti. ...y feliz, sé que yo no era la rosa. Como un idiota que es nada Hoy te he visto, andad aquí abajo Alegrías, contenta y feliz Gracias 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 Gracias